¡Los cinturones de seguridad! ¡El tiempo! Muy buenas noches, mi nombre es Néstor Montelongo y aquí comienza NotiPip, el único noticiero donde hablamos como se nos canta el quinto forro de las pelotas. Comenzamos con una noticia bastante pelotuda del ámbito local, según una encuesta realizada por unos forros que no tienen un chocho que hacer, este fin de semana aumentaron un 40% la venta en los principales shopping, se ve que todo el mundo le compró alguna boludez a su madre o algún adornito de pija para la conchuda de su suegra, así no rompe las bolas el resto del año. Vamos ahora al mundo del deporte con Germán Torrente y una fecha atípica de fútbol, porque hubo muchas roturas de cuchas. Así es Néstor, increíble, porque Almagro le rompió el ojete a River, Colón le agrandó el agujero del ordo de la boca y Vélez se garró de Racing por 2 a 1, increíblemente quedó puntero en el campeonato. Y Filiol, como buen pato, cada fecha una cagada, perdió muchos puntos y la gente de Avellaneda lo mandó a la recalcada concha de la lora. Un párrafo aparte merece San Lorenzo, que se lo viene encogido seguido como a puro nuevo. Perdió 1 a 0 con argentinos y se complica en el campeonato. En Deportes todo, Néstor. Gracias Germán. A partir de hoy todo el mundo tiene que usar cinturón de seguridad. Amplía esta información desde el microcentro, Dionisio Plinio. Gracias Chupapija. Estamos en pleno quilombo porteño, donde a partir de hoy se multará a aquellos pajeros que no utilicen cinturón de seguridad en autos particulares, taxis y remises. Las multas son más caras que una puta de Barrio Norte y aquellos que reincidan en la falta vendrán a un agente municipal y le va a romper el culo a él y a los pelotudos que lo acompañan en dicho vehículo y no utilicen el cinturón. Es todo desde aquí. Adelante vos. Muy bien, y usted tiene ganas de ir al cine para no tener que garchar a la vieja bruja de su mujer y no sabe qué ver. Me recomiendo una película de aquellas Daniel Cardacho. Gracias Néstor. Y llega un estreno que les va a dejar aplaudiendo el horto a todos esos cabezas de congas que les gusta en el cine de ciencia ficción. Anaconda 2. Es la historia de un grupo de pajeros que no tienen otra cosa que hacer que rascarse los huesos. Y dicen, vamos a buscar una anaconda. El bicho es una cosa que se les mete en la cajeta de la mina, en un momento se enloquece, se los culera y todo. Yo le digo la verdad. Hay que verla. Es una cosa larga, cabezona. Mire, si yo tuviera una porosa, la agarro a mi mujer, la levanto a empilar, la llevo del biso Maguich Escobar en un solo bergaje, la dejo dando vueltas en la rotonda con la conchichada como labio de colágeno. Por eso, le doy 9 verbos y 2 puntitas. Y señora, llueve, sale el sol. ¿Qué es lo que va a pasar con el clima? Nos lo amplía nuestro especialista en servicio meteorológico, Nelson Marcenal. Gracias Néstor. Y qué fin de semana de mía que tuvimos, ¿verdad? El sábado a la noche lluvia, el domingo a la noche más lluvia. Eso sí, el lunes cuando uno tiene que encarar el día para ir a trabajar, ese hijo de mil punta del sol brilla como la conchichada de su madre haciéndonos sudar los huevos como c***o de colectivero, ¿verdad? Como podemos apreciar en la carta sin óptica, vamos a tener calor toda la semana. Así que si usted pensaba salir con paraguas o con piloto, agarra el paraguas, el piloto, y se lo mete de canto en el centro del lunes. Eso es todo. Hasta mañana. Muy bien, y antes de despedirnos, la última información tiene que ver con la Quiñela. En la Lotería Nacional salió el 671, o sea, la porora gigante de Darío Grandinútil. Con esta información nos despedimos entonces hasta la próxima semana en otra edición de NotiPip. Muchas gracias y garra el confort. Es muy fuerte, es muy fuerte. Gracias a ti. Gracias a ti. Gracias.